Hoy la mañana me ha hablado de ti, es el momento de decidir que hago Dejamos de hablar o seguimos igual, y aunque dijimos no puede pasar Ha pasado, aflora un sentimiento en mi alma Llega la noche y me acuerdo de ti, tengo que hablarte para dormir Y así lo hago, empiezo con un simple hola que tal, y acabo diciendo la pura verdad Me he enamorado, el sentimiento es mutuo, ahora que Tú me pides que arriesgue y que no tenga miedo de nada Pero yo apostaré porque te quiero, tú me encantas Y es que no encuentro palabras que describan este sentimiento Que corre por mi cuerpo cuando te veo Solo tus besos completan mi alma de un amor inmenso Y es que no encuentro palabras que describan este sentimiento Que corre por mi cuerpo cuando te veo Solo tus besos Sabes que solo miramos por ti Si eres feliz, adelante hasta el fin No tengas miedo Ahora realmente te vemos feliz Ahora tu risa ya vuelve a lucir Como hace tiempo La decisión es tuya Dinos que harás Porque ella te pide que arriesgue y que no tengas miedo de nada Pero tú apuestas porque la quieres y te encanta Y es que no encuentro palabras que describan este sentimiento Que corre por su cuerpo cuando te ve Solo tus besos Solo tus besos Completan su alma de un amor inmenso Y es que no encuentro palabras que describan este sentimiento Que corre por mi cuerpo cuando te veo Solo tus besos Completan mi alma de un amor inmenso Solo tus besos Solo tus besos Solo tus besos Solo tus besos